hola cómo están soy rosy y les invito a que me acompañen el día de hoy a darle mantenimiento a este arreglo de cactus o más bien a esta maceta reciclada era una lámpara y en ella había plantado estos cactus ya después de algunos meses es necesario darles mantenimiento revisar raíces podría recortar raíces también y a ver cómo se encuentran porque desde hace algún tiempito veo que no están creciendo o al menos lo van haciendo muy lentamente así es que voy a revisar los vamos a ver qué podría estar pasando y les invito a que me acompañen y no vamos a empezar acá sacando sacando los de acá de la maceta en especial este que les mostré la vez pasada que tiene bueno tenía aproximadamente 71 hijitos o tiene le he visto que no ha estado creciendo como yo quisiera lo veo un poco deshidratado y sus hijitos no han ido creciendo como lo venían haciendo y acá estoy recortando las raíces y están muy muy bien sólo que vean por acá raíces también y lo que voy a estar haciendo es recortando un poco sus raíces para que vuelvan a comenzar a crecer a crecer lo que hacen es regenerar sus raíces y ir creciendo y reforzando su sistema de raíces porque a veces tienen las raíces muy muy viejas ya entonces no absorben los nutrientes ni el agua es mejor cortarles un poco dejarles un poquito de raíz para que ellas vayan otra vez volviendo a crecer y a la plantita pueda seguir desarrollándose normalmente entonces vamos a continuar sacándolas un poco de agua y 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 aquí voy a comenzar a quitarle algunas raíces algunas que están muy largas y están un poco viejitas así es que voy a estarle recortando algunas para eso me traje una bolsita para no hacer mucho mucho desorden de sustrato y raíz y vean estas estas hay algunas que están muy muy largas y muy viejitas así es que esas raíces solo le quitan fuerza porque ya no van a absorber ni nutrientes ni agüita como les comentaba anteriormente y y y y y y y y ver agüita así es que vamos a estar recortando a todas listo ya por aquí tenemos la maceta la lave muy bien bueno la lámpara en este caso la lave muy bien le puse estoy utilizando la misma fibra de coco para tapar el hoyito que tiene abajo le puse el agua hirviendo le puse alcohol la desinfecte muy bien y lave muy bien la lámpara o la maceta más bien en este caso ahorita que ya va está convirtiéndose nuevamente en una maceta y ahora vamos a ponerle sustrato a base de fibra de coco molida o lo que les llaman turba disculpen que hay mucho ruido hoy han pasado muchísimos carros y hay bastante ruido en la calle voy a estarle poniendo estas piedritas por ahí voy a ver cómo van quedando si no quito algunas o pongo más o ahí vamos viendo cómo cómo va a ir quedando recuerden que no soy una experta vengo a hacer lo que me sale lo que voy viendo que va quedando mejor y lo importante es que cada una trabaja al gusto y si ustedes quieren hacer algún arreglito o trasplantar simplemente algunas plantitas todas juntas entonces ahí van viendo de qué manera les gusta más o de qué manera se ve más bonito ahí vamos acomodando y si nos gusta algo así como está pues bien así se queda y si no lo podemos estar cambiando quitando, quitando, sacando de lugar, cambiando por otras a ellas no les pasa absolutamente nada y ahí vamos acomodando conforme nos vaya gustando a cada uno entonces acomodamos bien el sustrato yo me puse solamente un guante para agarrar los cactusitos hay unos que pican o más bien punzan muchísimo y hay otros que provocan algún tipo de reacción en la piel como alergia o algo así entonces es mejor protegerse un poquito más aunque a veces el guante también traspasa entonces tengamos cuidado acá le puse cinco piedritas ahí cualquier cosa le voy a estar quitando o le voy a estar agregando más conforme vayamos avanzando ven ya le corté acá raíces y le quedaron unas así es que vamos a ir viendo cómo se va a ir desarrollando este cactus por el momento a mí no me interesa que crezcan mucho lo que quiero es que se mantengan de un tamaño más o menos mediano porque también lo que quiero hacer con esto es ahorrar espacio ya que no tengo mucho espacio así es que entonces acá van a ir creciendo más lentamente mientras ellos van desarrollando bien sus raíces y van absorbiendo nutrientes y agüita entonces ahí van a ir desarrollándose poquito a poco y creciendo quizás más lentamente ya me metí una espina por acá voy a poner este otro también que tengo por acá en esta maceta pequeña creo que es igual al que ya había puesto pero no sé si creo que es igual o al menos es muy muy parecido por ahí lo vamos poniendo ven que este es bastante parecido a este pero este tiene como las espinitas rojas y el otro las tiene cafecitas así es que no sé si serán igual no sé si no 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 Gracias por ver el video. 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 Que me ha durado bastante, aún no se me acaba, me encanta y cuando se me termine voy a volver a ir a comprar más porque es muy muy bonita. Es lo que le llaman tezontle o tepujal en otras partes, en otros países. Y le vamos a estar poniendo por en medio de todos, todos los cactusitos. Y aquí le puse piedrita blanca para poder poner estas esquejes de serrano. A ellas si les corte toda, toda la raíz para que empiecen de cero y bueno acá les va a ir muy bien junto a estos cactus ya que también les gusta bastante el sol. Este reglo no lo voy a regar hasta dentro de 3 o 4 semanas porque recuerden que estuve lastimando sus raíces, así es que no quiero que se me vayan a podrir. Entonces, ese sería el cuido respecto al riego. Va a estar en sol de la mañana, unas 4 o 5 horas más o menos. Y bueno, así ha quedado. Espero les haya gustado. Me disculpan el ruido, por favor. Se me salió de las manos. Muchísimas gracias, bendiciones y nos vemos en un próximo video.